En el video de hoy les voy a enseñar fácil y rápidamente cómo fondear o depositar dinero en Paypal desde Argentina o desde cualquier país de Latinoamérica. Para comenzar con este proceso, lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta en RTM. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que puedan acceder más rápidamente. Una vez que estemos en pantalla, desde el navegador vamos a ir al sitio web de RTM. En Google nos va a aparecer de esta manera, RTM. Esta es la página. Vamos a login. Algo que está muy bueno desde la página de RTM es que podemos crear nuestra cuenta con nuestros datos asociados a Google, a Facebook o a Apple. Yo voy a ingresar con mis datos de Google. Una vez que estemos dentro van a ver la siguiente interfaz, que es posible que en el futuro cambie, pero los pasos van a seguir siendo los mismos probablemente. Acá una aclaración que es importante es que dentro de esta plataforma, dependiendo de la cantidad de dinero que ustedes quieran enviar, les va a pedir una verificación de la identidad. En mi caso, yo como lo voy a hacer únicamente para el ejemplo, no la voy a necesitar. El límite que nos pide la plataforma la verificación de identidad es de mil dólares. Es decir, si vamos a manejar más de mil dólares en la plataforma, vamos a necesitar hacer la verificación. Bueno, una vez acá, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser depositar fondos justamente en RTM. Para esto, vamos a la pestaña Agregar. Una vez acá, les voy a explicar algunos métodos de pago que permite RTM. La primera opción es Banco. Por ejemplo, queremos poner, si somos de Argentina, en mi caso, pongo Banco de Argentina y acá me pone las comisiones. Ingreso la plata desde un Banco de Argentina. Puede ser Santander o Galicia. Después tenemos la opción Criptomonedas. En caso de que tengamos las criptomonedas en un exchange o una billetera virtual, las podemos trasladar directamente desde ahí. Acá me da las comisiones. Desde acá, Adano, Algorand, Bitcoin, Ethereum, que está más abajo. Después, la otra opción que está buena es que lo podemos hacer directamente en efectivo. En el caso de Argentina, tenemos los servicios Pago Fácil y Rapid Pago. La tasa, en este caso, es bastante alta. 4,31% más 30 centavos de dólar. Después tenemos monederos electrónicos, que ya más adelante iremos profundizando un poco más en el canal. Pero de los más conocidos tenemos, por ejemplo, Pioneer. Puede ser. O puede ser Skrill. Las tasas son bastante altas en el caso de Skrill, por ejemplo. Y bueno, después tenemos tarjeta de débito crédito o móvil, que es lo que yo voy a utilizar. Pero, por lo que ven, RTM es muy abarcativo y tiene la mayoría de los servicios de pago que se utilizan en Latinoamérica. En mi caso, voy a buscar Wallah. Muy importante, como les dije, fijarse bien las comisiones que cobra cada sistema de pago. En este caso, Wallah y Mercado Pago son dos de las más económicas en Argentina. En mi caso, voy a depositar aproximadamente unos 40 dólares. Vamos a venir acá abajo a continuar con la operación para que la operación la ejecute un cajero. Y pongo Continuar. Acá me da algunos datos para confirmar. Confirmamos que sea fidedigno todo esto. Y enviamos la solicitud. Bueno, acá en este caso ya Nayara Alejandra P aceptó nuestra solicitud. Y le vamos a tener que enviar el dinero desde Wallah a la cuenta que nos figura acá. Perfecto. Voy a proceder a enviarle el dinero a Nayara. Ahí Nayara recibió el dinero y nos liberó los fondos. Y vamos al inicio. Y ya tenemos el dinero cargado en RTM. Una vez que los fondos estén cargados en RTM, lo que vamos a hacer va a ser pasar a Retirar. Vamos acá a la pestaña Retirar Fondos. En este caso yo ya tengo cargada la cuenta de la cual voy a retirar. Pero puede ser todas las que nombramos anteriormente. Bueno, acá una declaración importante es que dependiendo de cuánto dinero vayamos a retirar. Tenemos dos opciones. La primera opción es para saldos de menos de 15 dólares. O sea, 15 dólares o menos. Y la comisión es de 0,50%. O sea, no hay ni un 1%, digamos. Ni un 1% más 30 centavos de dólar. Y después, como segunda opción, tenemos más de 15 dólares. La comisión es 1,90% más los 0,40 centavos de dólar. En este caso, bueno, vamos por la segunda justamente de Paypal. Yo en este caso, como voy a retirar todo, voy acá a este botón que es más rápido. Y acá me dice lo que me va a llegar neto a mi cuenta de Paypal. Bueno, una vez que estén seguros de cuánto dinero van a retirar de Paypal, en mi caso va a ser todo el monto que tengo, van a ir acá abajo, donde dice continuar. Y nuevamente vamos a trabajar con el tema de los cajeros, que es cómo se maneja RTM. Vamos continuar. Bueno, acá me explican un poco el proceso. Envío a solicitud. Y ahí va a buscar a mi cajero. Bueno, parece que ahí encontró un cajero. En este caso, lo que vamos a tener que hacer va a ser ir a Paypal, a nuestra cuenta de Paypal. Yo ya había entrado, la tenía acá abierta. Y vamos a ir a esta sección donde dice solicitar. Nos va a aparecer esta interfaz. Y vamos a tener que copiar el nombre de usuario que nos aparezca acá. Voy a poner acá copiar directamente. Ahí ya me aparece copiado. Vengo acá, lo pego. Y voy a solicitar a esta persona el monto exacto que aparece acá. 38 con 38 dólares. Solicitar ahora. Y ahí ya efectué la solicitud. Le puedo poner en un chat. Ya efectué la solicitud. Para que confirme en caso de que si le llegó o no. Bueno, acá podemos ver que me contesta la persona. Me pone, hola un momento por favor. Va a efectuar el pago. Ahora vengo acá. Confirmo que me haya enviado el dinero. Y efectivamente tengo 47 con 83. Que era lo que necesitaba. Vengo a detalles. Confirmo que lo recibí. Confirmo recibido. Y ahí ya estaría completada la transacción. Bueno gente, eso fue todo. Así de sencillo. Así que espero que el video les haya gustado. Que les haya servido este tutorial. Déjenme un like. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. So you can go kick rocks on a stack breaks up build what I want to make.